Construir una vida saludable es tarea de todos los días. A continuación, usted puede adquirir un completo bienestar físico y mental, actualizando sus conocimientos en esta zona saludable. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a su zona saludable, la zona donde tu salud es primero. Día de hoy es viernes, fin de semana, dicen que el cuerpo lo sabe, Elvia. Sí, así es, se siente. Se siente, se siente, el día de hoy hablaremos de un tema que considero es importante para todos ustedes porque es trauma y corazón, pero antes que hablemos de ese tema, quiero presentar a mi amiga y compañera en la conducción, la doctora Elvia Jiménez, buenos días. Con la sonrisota, ¿no? Que traigo ahora porque es viernes. De oreja a oreja, ¿qué tal, Mario Alberto? Muy buenos días a todos ustedes, es un tema por demás interesante y tratado sobre todo con un con un gran especialista, con un gran cardiólogo que hasta representaremos, pero antes vamos a saludar ahí en controles a Omar Machaín. En la línea telefónica está nuestra queridísima, ay, mira, se ve Fanny Olvera, no, no, no se me olvida, eh. Fue un lapso nada más. Fanny Olvera y como asistente de producción, Abraham Mendoza, que se me pasó decirle que nos tiene que como poner una cámara con Photoshop para vernos mejor, porque le recordamos que nos puede ver a través de nuestra página web www.zona3.mx y en la producción nuestro buen amigo, como tú dices, Mario Gabriel Sahagún. Y bueno, pues ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado, al doctor Luis Espinoza, me da muchísimo gusto que estés con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Para hablar de un tema, por lo más interesante, Mario. Sí, trauma y el corazón. Doctor, desde un inicio, en muchas personas no, para empezar, nunca cuidamos nuestro corazón. Así es, así es. Culturalmente conocido que le ponemos muy poca atención a un órgano tan vital y fundamental. Así es. Para el cuerpo humano. Y la pregunta inicial que tengo es, ¿cómo influye el hecho de tener lesiones, la situación de tener un golpe en todo este sistema circulatorio? De por sí, el trauma en sí puede provocar lesiones directas sobre el sobre la viscera cardíaca, sobre el corazón. Aparte del estrés que provoca el tener una lesión, también contribuye, ahorita que estamos ante la presencia de un distinguido psicólogo, también tiene mucho que ver el estrés en el comportamiento del corazón. Todo lo que rodea a los accidentes, si recordamos que en Jalisco, cada seis horas una persona muere en un accidente vial. Entonces la incidencia es muy alta. Estamos acostumbrados a hablar más de la muerte de origen cardíaco como una enfermedad. Aquí el traumatismo ocupa el tercer lugar en causa de muerte, ¿sí? Recordando que primero es el corazón, en segundo lugar el cáncer y en tercer lugar los accidentes, ¿sí? Entonces ocupamos una gran incidencia y nosotros igual que en el corazón también vamos a insistir no solo en el tratamiento hospitalario, sino donde va más allá, para nuestros radioescuchas que nos hacen favor de hacerlo, es que vayamos a ver qué puede hacer la población para disminuir ese tiempo entre que se atiende la víctima y llega a un centro hospitalario y qué se le puede hacer fuera de los hospitales, o sea, la atención prehospitalaria. Alguien comenta que creemos que la población fuera un paramédico, bueno, pues en cierta forma y en determinado nivel, si la población debemos de tener cierto conocimiento en todas las causas que puedan hacer perder la vida, como es la muerte súbita o la muerte por un... en el accidente no se considera muerte súbita, porque hay la explicación del trauma. Entonces tenemos que atender esto e insistir en que la población también sepa qué hacer. No, bueno, en el caso de los traumatismos que reciben algunos deportistas, como podrían ser los boxeadores, como el caso reciente de este luchador, el hijo del perro Aguayo, que perdió la vida y que a muchos no nos queda muy claro si fue debido a que tuvo un golpe antes previo en la cabeza o tuvo... algo debió de haber pasado con él. Este, cómo se afecta el corazón o cuánto nos... cómo nos podemos dar cuenta de que algo pasó ahí. Ahorita, en un momentito, si me lo permiten, les mando a sus correos una información que publicó el economista, donde se ve perfectamente y se explica qué pasó con él, con la muerte del perro Aguayo. Hemos tenido oportunidad de ver esto varias veces porque nos han hecho algún comentario y hemos tenido que responder. Entonces, hemos revisado esto. Definitivamente, sí, la causa fue el trauma. Definitivamente, también, sí se perdió esos minutos de oro donde no necesariamente debemos de pensar, también es un rito, es un tabú, que un trauma de por sí va a costar la vida. No sabemos, debemos de atender todos los traumas, no debemos de prejuzgar y decir, no, pues está tan severo y se ve tan aparatoso que ya mejor, pues lo damos por perdido. O que ya no podemos hacer nada, digamos. O que ya no podemos hacer nada. Y volver al mito de que, pues, ya le tocaba, era su hora, de esa muerte nadie se escapa. Entonces, definitivamente es un buen ejemplo para insistir que cualquier accidente se debe de atender en los primeros minutos. Los minutos de oro, de tres a cinco minutos. El corazón va perdiendo su capacidad, igual un corazón que está sometido a alguien que no respira, porque luego viene la discusión de que fue primero, si el paro cardíaco o el paro respiratorio. Como no checaron si había paro cardíaco, lo que sí fue obvio es que el paciente no respiraba. Entonces, ahí primero fue el paro respiratorio y, consecuentemente, un corazón no tolera estar sin respiración más de uno, dos, tres minutos. Cae en una cosa que se llama irritabilidad del corazón, lo que conocemos como arritmia, que no viene a ser más que una fibrilación ventricular, ¿sí? Ese movimiento completamente irregular del corazón, donde ningún movimiento es de contracción, sino que es un movimiento como si estuviera convulsionando el corazón. Entonces, ahí es donde se debe cortar esa fibrilación, igual que en cualquier tipo de paro cardíaco. Si se hace esto, entonces hay posibilidades de que se pueda atender la lesión posteriormente. Las lesiones de cuello, aunque sean fracturas de cervicales, no necesariamente deben de costar la vida. Pueden sobrevivir y tener, eso sí, muchas veces podrán tener secuelas severas, sin embargo, pueden sobrevivir. Entonces, el paro, el traumatismo debe atenderse inmediatamente enfocado al corazón y a la ventilación. En este caso también, como era tan obvio la lesión de columna cervical, pues siempre se recomienda, máximo cuando es en trauma, el inmovilizar de inmediato el cuello. ¿Qué es lo que no hicieron? Así es, sí. De hecho, se observa una serie de irregularidades que no se deben de realizar. Regresando a este dato que comentaba, en México la principal causa de muerte en jóvenes es muertes violentas, suicidio, homicidio y accidentes. Entonces, sería un dato significativo. Doctor, una pregunta. No necesariamente usted lo dijo, un accidente genera la muerte, pero una caída que, por ejemplo, genera lesiones en la espalda, que eso hace que una vena, una arteria, esté obstruida o genere ciertas complicaciones. Sí. Ahí viene ya el, hay dos tipos de lesiones que van directamente a eso. El trauma cerrado, la contusión del tórax en cualquiera de sus segmentos, o las heridas penetrantes obvias, ¿no? Lo más frecuente es proyectil de alma de fuego o armas punzocortantes, que son muy obvias y son las más frecuentes. Entonces, en este tipo de lesiones hay que considerar principalmente los síntomas, lo que ven las personas. Cuando es un trauma abierto de tórax, pues es muy obvio, ¿verdad? Cualquier persona lo determina y no necesariamente eso va a ser mortal, porque muchas veces sabemos que la sangre es muy aparatosa. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Mario. Sí, los invitamos a que me marquen, a que llamen. Tenemos un detalle para ustedes el día de hoy. Es una película que lleva el nombre Así en la Tierra como en el Cielo, de Kai Polak. Los teléfonos en el estudio 3122-4200-3122-4266. Para obtener el detalle, llame y deje un mensaje o una pregunta. Continuamos. Mario Esparza Zamora es psicólogo y maestro en salud. Si quieres una cita, llama al 33 11 57 15 38.